Música Grupo Metrópolis, informe La designación de él, que podría ser el Secretario de Seguridad, la verdad que ya ha presentado ahí, ha sondeado. ¿Qué perfil debe de tener este secretario? ¿Y si ya tiene usted alguna persona, algún otro? Bueno, yo creo que es una responsabilidad de Hugo, y sé que se ha hecho este esfuerzo por tratar de encontrar una persona que reviene el perfil que comenté, que lo conozcan en el ejército, que lo conozcan en la institución privada, que tienen experiencia policial, y que pasen sus pruebas de confianza. De esos que te pregunan esos cuatro requisitos, está bien difícil encontrar. ¿Con quién lo estás hundiendo? ¿Con quién? ¿Qué propuestas de analizar? Bueno, pero está siendo suyo, pero a pesar de cuánto le estoy entrado en el tema. ¿Nacionaba que son varias personas? ¿Usted mencionaba que son varias personas? No sé exactamente cuánto está analizando el alcalde, pero por lo pronto a lo que se refiere a exámenes de confianza, y tiene que conocer a varios. De eso, aunque tengan todo completo el perfil para que lo llenaran, pues no te lo sabría decir, pero por lo pronto sí preocupan varios. ¿Y por su parte, no sé cuánto está bien? Bueno, yo estaba en comunicación con Hugo, que es un tema que siempre he estado en alguna forma, tener el interés mío en el tema de seguridad. Entonces, pues es un tema que me ha compartido Hugo en un nuevo público, pero en situaciones que ha habido con el tema de seguridad, pues me ha tocado que tocar igual al alcalde sobre mí. ¿El perfil que llegue a tomar el alcalde Hugo Ruiz sería el que usted le va a dar continuidad? Bueno, mire, ahorita hay dos opciones, ¿no? Obviamente sería un interino que es muy obvio que voy a ganar las elecciones, pero yo tengo una ventaja de 5 a 1, pues también es muy difícil que sea algo que lo voy a tener. Entonces hay dos opciones, o es alguien que esté más o menos platicado, que pueda llenar este perfil, y si no, pues que ponga el que quiere, pues yo ya veré cuando entero que haga. Ingeniero, hablaba usted también que se había aflojado el paso. ¿Ha tenido usted denuncias de extorsiones? No, lo que pasa es que simplemente al tener mucho menos elementos, pues hay obviamente mucho menos patrullaje, mucho menos rondines, mucha gente se queja de más incidencia en robos, pero es normal, ¿no? Si le bajas de la cantidad de policía, pues se te salta para el otro lado. Por eso digo, pues hay que volver a tratar de subir la policía al 60% de lo que tenemos. Y programado esto en rondines, en todo lo que hay que hacer. Comentaba que hizo cita con los generales o militares, pero que no había más cita con las selecciones. ¿Qué quiere hablar con ellos exactamente? Pues los temas de coordinación es lo que hay que hacer. Es un poco, es una experiencia aquí divina, es cómo todo esto se coordino. Y yo creo que ahora estoy interesando esta información. Y yo creo que tengo que estar por el gusto de salud. Y yo creo que si me tocara el callejero, lo más probable, pues me gustaría tener una comunicación muy directa. Y tengo una más ventana. Esa. ¿Me buscaría una vez ya siendo candidato en lector? No, me digo, ya le mandé un recado y me invitaban a comer con los parques. ¿Y después de eso? Sí, para no andar ahorita en el teclado que le pidan 10 aspirantes, pues ahora tengo que echar 10 comidas. Claro. Entonces yo creo que ya con el alcalde podrían nomás encontrar un buen pedisitas. Entonces yo me imagino que por prudencia, yo lo entiendo, están esperando a que se consumen procesos electorales y ya ganan las acciones, pero es como probable. Entonces ya están las oportunidades que también plantean más ampliamente esto está más cargando. Ingeniero, hablaba también de que en Santa Capadina hay un problema del narcomenudeo y aquí son mayoristas y que usted tenía, pues... No, no sé qué son mayoristas, porque nosotros hemos combatido muy fuerte a los mayoristas. El problema de los mayoristas es muy difícil de combatir porque tú puedes traer un cigarro en la bolsa, vas a la vez a la vez a la vez a la vez a la vez, a la vez 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 a la vez. Yo cómo te detecto. Es muy difícil, es decir, en menudeo. De las pocas formas donde se me ocurre, es en los lugares públicos, que puedes revisar la persona antes de entrar, que pueden ser los otros, en octubre, los hospitales, que si va un vendedor minorista, pues eso es el resumen básico, en la bolsa. Pues eso es lo que se me ocurre, porque es muy difícil detectar el narcomenudeo, comparado al mayor, al mayor, por la forma de... enteros quienes son los hospitales, pero el menudeo es duplicado. ¿Buscará volver a tener el mando único? Bueno, el mando único a través mío, no a través de estos eventos que están tratando de hacer. En el caso del gobernador, que con toda la pena en el mundo, tuve que presentar una controversia constitucional para que esto no se diera. Y ahora, bueno, también trae lo que aceptó el presidente de la República, el presidente de la República, pero creo que ahí encontró también rechazo, lo cual, porque desde mi parte, yo no coincido. De un tema único, y de los que no. Muchas gracias.